Y seguimos en Expo Canaco 2018, trayéndoles a ustedes los mejores productos del estado. Y a qué me refiero en esta ocasión, una carne seca deliciosa que he estado probando tras bambalinas y de verdad estoy maravillada con ese sabor tan único y tan auténtico. De inmediato me doy cuenta que es una carne fresca y de la mejor calidad. Y bueno, pues a qué me refiero, a carne seca Laurita. Y aquí tengo precisamente a Laura que nos platicará acerca de este rico, rico proyecto. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias a Dios. Me da mucho gusto, Laura, que estés aquí en Expo Canaco 2018. Para toda la gente que anda dando la vuelta y que quiere carne seca de la mejor calidad, pues si se acerque contigo, ¿algún teléfono, algún contacto? Claro que sí, estamos en el 614-132-3006. También estamos en la colonia Rosario, ahí con mucho gusto los atendemos. Es un producto que se... de un negocio familiar, más que nada. Yo soy la propietaria y el producto, más que nada, tratamos de hacerlo lo mejor para el cliente, delgadito y todo, para que hasta los niños, hasta los bebés puedan comerlo. Y es carne fresca y es carne que preparamos a diario. Así es, eso me encantó. El hecho y ese valor agregado que le imprimes a tu producto, en donde todos los días yo puedo encontrar una bolsa que se empaquetó en ese momento. Entonces, eso me encanta, Laura, porque, bueno, pues es algo que nos distingue a los chihuahuenses. Ser tan selectivos en donde compramos, ser tan minuciosos con los productos que adquirimos. Y bueno, pues estoy segura que carne seca, Laurita, los dejará con muy buen sabor de boca. Y, ¿tienes algún punto de venta? Sí, claro que sí, los invito. Allí estamos en la calle Ramírez 4804, en la colonia Rosario. El número celular es 132-3006 y el 418-5927. Allí estamos a sus órdenes y soy su servidora. Gracias. Y antes de culminar la entrevista, me gustaría que me dijeras, ¿tienen servicio a domicilio en caso de algún pedido fuera de tu punto de venta? Claro que sí, nomás comuníquense conmigo de cinco bolsas en delante. Con mucho gusto voy y se las llevo hasta domicilio. Muy bien. Manejamos diferentes tamaños sobre pedido y manejamos lo que es el paquete de cuarto, que es lo más usual, pero si ustedes quieren para un evento o algo especial, con mucho gusto se los puedo realizar y lo que ustedes me pidan estoy para servirle. Muy bien. Ya sabes, prepárate con esos arcones navideños, con la mejor carne seca de la ciudad, carne Laurita. Gracias, amigo de Capturados. Gracias, Laurita. Gracias por invitarme y por estar aquí. Vengan, visiten, o estamos aquí en el Centro de Exposiciones, hasta el lunes. Muy bien. Pues ya lo dijo Laurita. Vente. Estamos en Centro de Convenciones y Exposiciones de Chihuahua, en Expo Canaco 2018. Yo soy Daniela González Unzueta y me dio mucho gusto transmitir para ti una vez más. Nos vemos pronto. Bye, bye.